Ronda se prepara para una edición muy especial de su Gala Folclórica Internacional, celebrando 50 años de tradición junto con el 75 aniversario de coros y danzas en la ciudad. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Pleno de julio en Ronda aprobó la solicitud de delegación de competencias en patrimonio histórico para el Ayuntamiento. Mi colchón, líder en descanso en España, celebra la apertura de su nueva tienda en Ronda el 5 de agosto con una promoción especial. Regalarán 50 colchones a los primeros visitantes que lleguen a la tienda. En las últimas semanas, la preocupación entre los ciudadanos de Ronda ha aumentado debido a un repunte en los robos perpetrados por carteristas. Ronda se prepara para una edición muy especial de su Gala Folclórica Internacional, celebrando 50 años de tradición junto con el 75 aniversario de coros y danzas en la ciudad. La programación incluye una exposición conmemorativa que se inaugura el 14 de agosto en el Convento de Santo Domingo. Estará abierta hasta el 15 de septiembre. Las galas se realizarán en el Auditorio Municipal Blas Infante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, con la participación de grupos de Brasil, Georgia, México, Honduras, China y Lorca, además del grupo anfitrión de Ronda. Además, el 29 de agosto, en la Plaza de Socorro, se presentarán los grupos y el público podrá bailar con ellos. Las entradas están a la venta con abonos de tres días por 15 euros o entradas diarias por 7 euros. Este evento, apoyado por el Ayuntamiento de Ronda, la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja Ronda, promete ser una gran celebración. Desde la Delegación de Fiesta y de Cultura estamos un año más arropando a los coros y danzas. Un año en el cual nos van a presentar todo lo que se va a organizar en este año, que es muy importante porque hacen 50 años de sus actuaciones. Ahora Manolo nos irá contando qué es lo que se va a hacer durante todo el periodo de antes de la feria y ya metidos en feria. Y nada, quería dar las gracias, por supuesto, a los coros y danzas, a Diputación, a Turismo y a Fundación Unicaja Ronda, junto con el Ayuntamiento, porque gracias a toda la colaboración de todos nosotros, pues hacemos que estas galas hayan llegado hasta los 50 años. En la Fundación Unicaja Ronda se toma siempre estos temas como una obligación, perdón, rectifico, como una devoción, porque nosotros estamos totalmente al lado de las fiestas más populares de Ronda, las que congregan y llegan prácticamente a todos los rondeños y rondeñas y a todos los visitantes. Lo hemos estado, estamos y estaremos con la Semana Santa y lo hemos estado, estamos y estaremos con la Feria de Pedro Romero. En estos momentos todavía es mucho más importante. Tenemos que apoyar desde las instituciones, desde las públicas y privadas, las fiestas populares de Ronda. Digo en estos momentos de dificultad, porque hay que recordar que las ferias y fiestas de Pedro Romero nacen por la voluntad popular de sus representantes, que son el Ayuntamiento de Ronda. Es el Ayuntamiento de Ronda el que inicia la Feria de Pedro Romero. Ponerle el nombre de un torero ya era algo verdaderamente avanzado. Y después, ¿por qué? En ese inicio de lo que al final se ha convertido en uno de los festejos populares más importantes en Andalucía. Están los tres elementos esenciales. Están la Corrida de Oyesca, los toros, porque ellos en 1954 se tienen la primera Corrida de Oyesca por iniciativa del Ayuntamiento de Ronda. Está el Cante Hondo, que también estuvo en esos principios de 1954, que después se convirtió en el Festival de Cante Grande de Ronda, de los más antiguos e importantes también de Andalucía. Y posteriormente, en 1974, está el nacimiento de las Galas Francólicas Internacionales, que entonces fueron los coros y danzas, pero que realmente también se convirtieron en un referente. Y un referente no solo por esas actuaciones, por ese hermanamiento y encuentro entre culturas de diferentes países en estos momentos que ha mencionado el representante de la Asociación Francólica Bulbeca como importantísimo. La paz solo se consigue conociendo. Cuando se conocen diferentes culturas, diferentes formas de entenderla, pues se está contribuyendo a la paz, sin duda. El mestizaje es algo maravilloso y algo en lo que precisamente España es un referente de encuentros de cultura. Y bueno, pues eso significa que estamos frente a lo que son las fiestas tradicionales más cercanas a todos los rondeños y rondeñas. Y porque además la propia Asociación Francólica Bulbeca tuvo la gentileza y la inteligencia de dar brillantez a lo que es más abierto para todos los ciudadanos de nuestra ciudad, que es el desfile de la cabalgata de feria. En ella el elemento fundamental han sido los coros y danzas. Para mí es un honor estar aquí en esta presentación de las 50 galas folclóricas realizadas por Abulbeca. Y tengo que decir que hoy no está Adela con nosotros, pero está toda su familia. Y a Adela le mandamos un fuerte beso desde aquí porque siempre intenta estar en todas y cada una de las presentaciones y eventos que se realizan alrededor de las galas folclóricas, pero en esta ocasión pues no ha podido ser. La Diputación de Málaga está muy volcada en todas las actuaciones culturales y en esta ocasión mucho más con las galas folclóricas internacionales y con la Asociación Abulbeca, en la cual apoya económicamente a través de esas subvenciones que cada año se van dando para esta actividad. Una actividad que va a tener también, y quería resalzarlo, unos días previos a la celebración de las galas, un recorrido por seis pueblos de la Serranía Terrona, que concretamente son Algatocín, Arriate, Benojan, Gaucín, Jimera del Ibar y Montejaque, poblaciones donde van a ir los grupos folclóricos que ya Manolo nos ha indicado de tan alto nivel como los que van a venir en esta ocasión para estos 50 aniversarios y que va a ser un preludio para que también sea ese llamamiento y esa unidad con el resto de las poblaciones de la Serranía, donde se va a llevar la cultura folclórica a través de la danza de esta actividad. Hace unos días, en la presentación oficial de carteles, tuvimos ocasión de dar el pistoletazo de salida, descubriendo este cartel tan especial diseñado por Antonio García en su estudio Interletraje, del que poco más de lo dicho por su presentador, José Luis Carrasco, podemos añadir. Y debido a esta señalada cita, si cabe más esperada que nunca por todos los rondeños y, en especial, por aquellos que formamos hoy o que han formado parte de esta grandísima familia, tenemos reservadas algunas novedades que se suman a ya las tradicionales actuaciones. El primer acto tendrá lugar en esta misma ubicación, el convento de Santo Domingo, el día 14 de agosto a las ocho de la tarde, donde inauguraremos una exposición que recorrerá los 50 años de gala y 75 de coros y danza, a través de fotografías y vestuarios de carácter gratuito y estará abierta hasta el 15 de septiembre. Esta exposición ha supuesto un grandísimo trabajo, debido a todo el material y recuerdo que hemos recopilado a través de tantos años, pero estamos convencidos de que merecerá la pena y que serán muchos los que lo disfruten y se reconozcan en muchas de esas fotos. Aprovecho este momento para agradecer a la imprenta local Grafisur su colaboración en el montaje de esta exposición que la hará posible. En cuanto a las galas, también mantienen estas un carácter internacional, con la participación de cinco grupos de folclore venidos de diferentes puntos del mundo y un grupo nacional. Y es que, pese a haber recuperado la normalidad, siguen siendo muchas las dificultades y esfuerzos los que suponen la organización de este evento, que carece de fines lucrativos. A pesar de todo esto, la asociación sigue apostando con ilusión por preservar y difundir las danzas populares como lenguaje universal de entendimiento y convivencia pacífica, más necesario que nunca en estos años que vivimos. Así que, como acto de presentación de los grupos y demostración evidente de ese hermanamiento pacífico entre ellos y con el pueblo de Ronda, el jueves, día 29, a las 8, en la Plaza del Socorro, todos los asistentes tendrán la oportunidad de bailar con los grupos y aprender desde la danza un poco más de toda su cultura. Concluyendo dicha velada en este patio, donde rondeños y visitantes podrán disfrutar de un rato distendido gracias a una barra a beneficio de la hermandad de la Virgen de la Cabeza. Pasamos ya a hablar de las galas, que como viene ocurriendo en los últimos años, tendrá lugar en el anfiteatro municipal Blas Infante los días 30-31 de agosto y 1 de septiembre. Así, este año participarán en la quincuagésima edición los grupos internacionales venidos de Brasil, Georgia, México, Honduras y China, junto al Grupo Nacional de Lorca, Murcia y el grupo de la propia asociación Abulbeca Coros y Danza de Ronda. El grupo anfitrión, además de su participación en las galas del viernes y sábado, protagonizará una especial actuación en la noche del último día de galas, el domingo 1 de septiembre, que llevará a alguna que otra sorpresa. Son grupos que nos acompañan de alta calidad, seleccionados entre los grupos de mayor tradición y arraigo de cada uno de sus países y que cuentan con reconocido prestigio. Colorido, música y diversidad inundarán un año más el auditorio, donde volverán a celebrarse las tradicionales galas folclóricas, a las 10 de la noche cada día y con una duración aproximada de 90 minutos. La programación de las actuaciones previstas será la siguiente. El 30 de agosto actuarán los grupos de Honduras, Lorca y Brasil. El sábado 31 serán las actuaciones de los grupos de Georgia, China y México. El domingo 1 de septiembre, gala de clausura, con la actuación de Coros y Danza, grupo folclórico de la asociación, en honor a los grupos visitantes de los restantes países que ofrecerán también una breve actuación a modo de muestra. Un año más se pone a disposición del público general un abono para poder asistir a los tres días que configuran las galas. Un precio de 15 euros el abono. La entrada diaria, si no se quiere adquirir el abono, será de 7 euros el día. Estas entradas pueden adquirirse con carácter anticipado en las instalaciones de Hispania Flamenco. O en la propia taquilla, en el anfiteatro de Blas Infante, el mismo día de los espectáculos. Aprovechamos para destacar que los grupos que actúan en estas galas visitarán también diferentes pueblos de la comarca durante los días que se desarrolla este festival, de la mano de la Diputación, que coorganiza estas actuaciones. Y participarán del Pasacalle Cabalgata, siendo el preludio perfecto al comienzo de las ferias y fiestas de Pedro Romero. Desde la asociación, queremos aprovechar la ocasión para agradecer la más estrecha y generosa colaboración de las instituciones públicas y privadas que hacen posible la celebración de este evento cultural, como son el excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja Ronda. El Pleno de julio en Ronda aprobó la solicitud de la Delegación de Competencias en Patrimonio Histórico para el Ayuntamiento. Tras la actualización del Plan Especial del Conjunto Histórico. Esto permitirá al área de urbanismo gestionar directamente mejor esta zona, reduciendo significativamente el tiempo de espera para las licencias de obra, salvo en inmuebles catalogados como bien de interés cultural. Se creó una comisión técnica municipal con expertos en arquitectura, historia del arte y arqueología para facilitar estos trámites. Además, se aprobó el Plan de Movilidad Urbana de Ronda, incorporando alegaciones de colectivos y particulares. Mi colchón, líder en descanso en España, celebra la apertura de su nueva tienda en Ronda el 5 de agosto con una promoción especial. Regalarán 50 colchones a los primeros visitantes que lleguen a la tienda a partir de las 10 de la mañana, con un colchón por persona. Esta es la decimoquinta tienda en la cadena de Andalucía y responde al creciente interés de la ciudad en productos de descanso de alta calidad. La nueva tienda ofrecerá una amplia gama de productos, incluidos colchones, sillones, sofás, camas, butacas, almohadas y cabeceros de marcas reconocidas como Tempur, Flesh y Shealy. Durante el mes de inauguración, los clientes también podrán disfrutar de descuentos exclusivos en colchones y accesorios. Bueno, pues estamos encantados. Para mi colchón es la decimoquinta tienda y bueno, desde Ronda pretendemos servir a toda la serranía. Abrimos en Calle General 28 el próximo lunes, día 5 de agosto. Además, con un evento bastante interesante y bastante importante porque abrimos nuestras puertas a las 10 de la mañana y vamos a regalar 50 colchones a las 50 primeras personas que vengan a visitar. No hay que hacer nada más que venir y entrar por la puerta. Venir y llevarse el colchón, eso sí. Eso sí, llevárselo. O sea, que solo los 50 primeras personas van a tener la posibilidad de llevarse. Sí, son colchones individuales de 90 por 1, 90 y bueno, para nosotros es común tener un detalle con toda la población de Ronda y de la serranía por acercarse y conocernos. ¿Qué productos, qué género, qué tenéis, qué ofrecéis? En Ronda vamos a ofrecer lo mejor en el mundo del descanso, con camas y colchones, una gran variedad de precios, de marcas, todo primeras marcas, gran calidad y además vamos a tener también una selección de sillones y butacas y sofás cama. Y bueno, nuestro propósito es traer la excelencia de mi colchón en el servicio, en la calidad de los productos con hasta 12 años de garantía, transporte, montaje, retirado, usado gratis y bueno, es traer toda esa filosofía al interior de la provincia de Málaga. Sabéis que somos una empresa malagueña y para nosotros era muy importante llegar a toda la provincia y desde Ronda va a ser la última tienda en la provincia, nos va a permitir llegar a toda la serranía y es para nosotros un hito muy importante. ¿Qué ofrecís diferente a otro tipo de tiendas parecidas a la vuestra? Pues mi colchón se caracteriza porque te atienden expertos colchonólogos. ¿Y esto qué es? Pues mira, es el descanso enfocado a la salud. Nosotros no despachamos colchones, nosotros buscamos el descanso más adecuado para cada persona, sea cual sea la dolencia de espalda que tenga y bueno, y de aquí va a tener un descanso, el descanso que nos merecemos se lo vamos a servir desde mi colchón. ¿Qué os hizo llamar la atención para venir a Ronda? Pues como te comentaba antes, realmente nosotros tenemos toda la costa del Sol cubierta con tiendas desde Estepona hasta Torre del Mar, recientemente abrimos en Antequera, tenemos ya experiencia en Granada Capital y en Motril y creíamos que nos faltaba para cerrar un poco ese círculo llegar hasta Ronda, que es otra gran capital y bueno, y nos permite llegar a más de 20 pueblos de toda la serranía. ¿Qué aconsejarías ahora al rondeño que se acerque para dormir en estas noches de tanto calor? Bueno, pues la verdad es que tenemos una gama muy amplia de colchones de hilo frío premium, que se mantienen esos colchones 2-3 grados por debajo de la temperatura ambiente, colchones fresquitos, acompañados de ropa de cama fresquita, almohadas que tenemos también a doble cara, todo en nuestra firma exclusiva Nessen y al final con estos productos fresquitos nos quitamos unos grados y bueno, y vamos a descansar a la pierna suelta. Por lo que te escucho, la calidad en vuestros productos es principal, pero también hay una correlación con el precio, ¿qué se van a encontrar los rondeños? Todos los precios. Como especialistas en descanso, nosotros tenemos desde colchones de 40€ hasta camas premium, mucho más de más calidad o más elaboradas, tenemos también las mejores marcas del mercado como Flair, Relax, Tempo, Estrellas, Sillones, así que realmente aquí van a encontrar lo que necesiten y para cualquier bolsillo. Sí, además hablabas antes también de asesoramiento, el que necesite la gente también, que la gente que acuda también le podéis asesorar. Es casi lo más importante, ¿no?, porque quién sabe de colchones, ¿no?, hasta que no nos hace falta o nos levantamos inquietos por la noche o nos levantamos peor que nos hemos acostado, ahí es, bueno, cuando hay una voz de alarma que requiere que necesitamos un colchón nuevo, renovar nuestro equipo de descanso y ahí es donde nosotros le vamos a asesorar si tiene cualquier problema de lumbalgia o problemas de espalda diagnosticados como escoliosis, escondilitis, bueno pues nosotros somos ese conector entre el fisio o el médico y el producto que requiere, ¿no? En el tema de llevarlo a casa, tenéis ahí transporte, ¿se lo tiene que llevar cada uno? Nosotros transporte, montaje y retirada usado gratis. En las últimas semanas la preocupación entre los ciudadanos de Ronda ha aumentado debido a un repunte en los robos perpetrados por carteristas. Durante el programa de Herrera en Cope Ronda, Juan Ponce, policía local y secretario de organización de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía, abordó este problema. Ponce explicó que estas bandas criminales organizadas operan en toda Andalucía y Europa y a pesar de los esfuerzos policiales su número ha crecido. El uso de redes sociales para identificar a los carteristas refleja la inquietud pública. Ponce sugirió crear una unidad específica entre policía local y nacional para combatir este problema con presencia constante en las zonas turísticas. Pues efectivamente, sí, estos son unos hechos delictivos, unas conductas que ya se vienen desarrollando no solo en nuestra ciudad, a nivel Ronda, a nivel Andalucía, España, Europa, de este tipo de delincuentes que son bandas criminales perfectamente organizadas, clanes, suelen ser, aquí de hecho operan dos o tres clanes familiares y pues sí, hay muchos factores que les favorecen desde este tipo de conducta y este tipo de hurto porque normalmente ellos su tipo de conducta es el hurto al descuido para que no tengan otro tipo de responsabilidades penales más gravosas y sí, a pesar de los esfuerzos que policía local de la unidad Tajo lleva ya realizando de los primeros registros que se tiene del año 2014-2015, o sea que no esto es una actividad que se viene desarrollando ahora ahí en Novedosa, lo único que sí ocurre es que he ido observando paulatinamente que el crecimiento de este tipo de delincuentes ha ido aumentando. Es lo preocupante, ¿no? Y también últimamente se está viendo el hecho de que se cuelgan las fotos de esta gente en las redes sociales. Eso muestra un poco la inquietud que hay entre el ciudadano, ¿no? Sí, efectivamente, ya de Vox Populi que a través de las redes sociales hay algunas personas que se realizan esta actividad o que debe de ser, obviamente, la policía a la que se dedique e intente neutralizar este tipo de delincuentes, este tipo de conducta, pero es cierto que, como ya le he dicho, hay muchos factores que favorecen que actúen en las zonas turísticas en aquellas ciudades y por suerte Ronda es la tercera ciudad más visita a Andalucía y una de las primeras también de España. Pues entonces ellos van buscando eso, van buscando las zonas turísticas, van buscando los turistas extranjeros principalmente, origen asiático, aunque no hay catismas que puedan meter manos en cualquier mochila, en cualquier bolso. Ahora hablaremos, digamos, un poco si se les parece bien de la forma de proceder. Y ya está. Y entonces la prevención, de hecho, aquí estoy, que no soy muy asiduos a los medios, pero al menos ya de la impotencia ya que se crea, al menos conciencia en prevención, prevenir, prevenir, pero es bastante difícil neutralizarla totalmente porque siempre en este tipo de hechos delictivos hay víctimas. Hay víctimas, siempre vamos a ver. Y últimamente, pues está habiendo, como yo suelo decir, intentan colárnosla y colocárnosla por todos lados, estafarnos por todos lados, de redes sociales, desde los viajes, desde las compras, en cualquier aspecto ahora mismo de la sociedad, hay que ir con pies de plomo, muy pendientes, no creernos todo lo que leemos en las redes sociales, mucho menos ahora con el boom de la inteligencia artificial, porque, ya le digo, está la vida llena de trampas. Sí, sí. Hablabas de algunas medidas así para prevenir estos hurtos, estos robos. ¿Qué aconsejarías? Pues, mire, usted, le digo que ya presenté yo un escrito aquí a la alcaldesa como responsable de la seguridad en Ronda, o al menos de un cuerpo de seguridad como en la policía local. Tengo que decir que este tipo de hechos delictivos es competencia de los cuerpos de seguridad que tienen competencia en este territorio, tanto sea policía local como policía nacional. Digo esta aclaración porque el mantenimiento de la seguridad pública, sí es cierto que es del Gobierno de la Nación, pero a través de la fuerza y cuerpo de seguridad, en este caso, pues, policía local y policía nacional. Por ejemplo, yo digo que aquí en Ronda, dentro de lo complejo que es acabar con este tipo de delincuentes, porque ellos insisten, insisten, insisten. Hay otros que, ahora hablaremos, digamos, como su forma de actuar y cuántos que hay afincados por aquí y otros que vienen itinerantes y si ven que hay presencia policial y se les neutraliza y se les invita a que abandone la ciudad, que en muchas ocasiones ellos lo hacen voluntariamente. Ya está, aquí está la policía, pues me voy. Entonces, quiero decir, pero claro, estas unidades deben de trabajar de paisanos. Por ejemplo, hombre, cuando se realiza el servicio de uniforme, es preventivo y se puede hacer prevención, obviamente, pero que los delincuentes se les van a distancia y es lo que hace que se van o se van a otros lugares. Por eso le digo que el dispositivo específico son unidades de paisanos. La unidad Tajo trabaja de paisanos, hace, ya le digo, todos estos años, que prácticamente parece ser que ha sido desconocida, ya le digo porque no se ha dado publicidad, pero que se ha estado trabajando y que esta oleada no ha sido nueva ni la única. Ahora sí, quizá un poco por la presión un poco que se está ejerciendo en Sevilla, con una unidad de policía nacional que ha ampliado el número de efectivos y policía local, también están pidiendo ya algunos partidos políticos, también al alcalde, de que crea la unidad turística, ya no ni quizás con el grupo Giralda, pues aquí entonces, este año, se bautizó así entre nosotros, los que en principio se creó en aquellos tiempos algunos dispositivos por parte de esa jefatura, pues se creó como unidad Tajo. Giralda, mezquita en Córdoba, Alhambra existe en Granada, o sea, que ya le digo, y son itinerantes. Y aquí el tema, a lo mejor, de la coordinación con la Policía Nacional es necesario, ¿no? Cero ahora mismo. Ah, y no te... Sí, sí, pero no, no, coordinación, nada. No, 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 no. Y sería necesaria, ¿no? Hombre, claro que es necesaria siempre. Mire, esto es necesaria por varias cuestiones. De acuerdo, que es complejo, como hemos dicho, neutralizar totalmente a este tipo de delincuentes. Después, falta de efectivo para ambos cuerpos. Competencias que tenemos, no solo esto. Y vacaciones, periodo vacacional. O sea, que todos esos factores influyen, obviamente, pero dos jefes tienen que sentarse. La Junta Local de Seguridad es un órgano, digamos, donde se tiene que dialogar y hablar. Así ya se lo solicité a la Delegada de Seguridad Ciudadana también que se hablase este tema. Le informé verbalmente la Junta Local de Seguridad de mayo. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Este lunes les ofrecimos en directo la comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde anunciaba los cambios en el Ejecutivo Andaluz. 14 departamentos integrados por 8 mujeres y 6 hombres. Los nuevos consejeros han tomado posesión de su cargo esta misma mañana en San Telmo. Mi colchón ronda patrocina el tiempo. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos soleados. Las temperaturas se mantienen y la máxima será de 36 grados y la mínima de 20. El viento soplará a una velocidad de 18 kilómetros hora y la humedad relativa del aire es del 24 por ciento. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Buenas noches y hasta mañana.